Lo había adelantado Claudio, ya estamos arrancando justamente el desayuno del día de hoy con el doctor Marcelo Abba, el rector de la Universidad Nacional del Centro. Ante todo, bienvenido aquí a ECO TV. Digo rector, sí, asumió como rector, pero ¿cómo terminó justamente aquel proceso de impugnación que se había dado? ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente presencialmente en el estudio. Para nosotros también. Así que un saludo también para toda la audiencia. Finalmente el proceso terminó esta semana con el fallo definitivo de la Cámara Federal de Mar del Plata que dio por cerrado el tema, dándole la razón en todo sentido, más con los argumentos que se presentaron a posteriori de la Asamblea, que fueron todos los actuados en la Asamblea. La Cámara entendió que todo lo realizaba perfectamente dentro de la norma, pero hay un agregado importante dentro de la autonomía universitaria. Y hace un llamamiento, una exaltación de esa autonomía que también lo convierte en un fallo muy importante para la universidad, por fuera de este hecho puntual. Sí, sí. Ya seguimos charlando con Marcelo Abba, rector de la universidad. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a este número, Rodolfo. 2-4-9-4-0-62-800. Bien, y yo voy a ir hasta Todo en Cuotas, porque Todo en Cuotas tiene la posibilidad, señoras, señores, tienen ustedes la posibilidad de comprar, bueno, de manera mucho más fácil, mucho más accesible, para que todo lo que usted quiera o lo que necesite, bueno, lo pueda tener. Accediendo en pocos pasos a su crédito de hasta 130.000 pesos. Conocer más en www.todoencuotas.com. Repito, www.todoencuotas.com. Así que ahora, Todo en Cuotas, lo ves, lo querés, lo tenés. Accediendo en pocos pasos a tu crédito de hasta, escuchá bien, 130.000 pesos. ¿Escuchaste bien? 130.000 pesos, todoencuotas.com.ar. Así que es una muy buena posibilidad para que vos puedas comprar lo que quieras. Gracias por todos los mensajes que han llegado. Hay de todo, hay un montón de mensajes que han llegado para Hugo Escribano, con el que charlábamos hace un ratito. Dice, Hugo Escribano hacía gratis, chapa, pintura a los patrulleros, dice, junto con la familia Chenlo. Época de cooperadoras. Algunos de los mensajes que han llegado para Hugo Escribano, que charlábamos hace un ratito. Digno de ser imitado, un gran hacedor. Bueno, seguimos con Marcelo Abba, rector de la universidad. Como teníamos algún problemita con micrófono, ahí queríamos, rector, que esté todo impecable para poder escucharlo como corresponde y retomar este tema con el cual habíamos arrancado. Que me parece, Rodolfo, vale la pena, digamos, reiterar lo de que se trata. Exactamente, tiene que ver con la impugnación que se había realizado en su momento por parte del grupo que llevaba al doctor Ausa como candidato al rectorado, por el tema de que la asamblea era virtual, era uno de los temas que se estaban cuestionando. Así fue, nosotros como comunidad, porque fue el Consejo Superior en su pleno quien definió los mecanismos de trabajo, entendiendo que se estaban garantizando todas las situaciones que prevé el estatuto, y en ese contexto fue que llevamos adelante la asamblea. En ese momento, con el aval de la Cámara Federal, frente al amparo, pero faltaba la resolución de la cuestión de fondo, y esto es lo que ha ocurrido ahora, hace pocas horas, y en definitiva lo que da es por terminado el tema. O sea que no hay ninguna duda en cuanto a la presentación que había hecho, recordemos también, alguien que había sido candidato, el doctor Néstor Ausa. Así es. Bueno, y obviamente el tema de la presencialidad es un tema, a ver, que le interesa a estudiantes, a docentes, a las distintas facultades, cómo están tratando este tema, atento a la complejidad también, ¿no? Porque es cierto que, creo que la mayoría debe querer volver a la presencialidad, pero hay distintos factores que incluyen en estas cuestiones. Así es, como comunidad universitaria, todos, docentes, alumnos, no docentes, todos queremos retomar nuestra normalidad previa a la pandemia, sabemos, somos absolutamente conscientes de las dificultades que esto conlleva, y por lo tanto vamos trabajando en función de cómo se va desarrollando la pandemia y la situación epidemiológica en la región, hay que recordar que nosotros somos una universidad que no es solamente de la ciudad, estamos en cuatro ciudades, por lo tanto las decisiones afectan a toda la región, y en ese contexto, en este momento, estamos retomando cierta presencialidad que tiene que ver sobre todo en lo estudiantil con tratar de retomar sobre todo aquellos espacios de la práctica que no han podido desarrollarse durante el primer cuatrimestre, justamente por la situación, y en este momento los estamos retomando con la expectativa de además ir incrementando esa presencialidad. Sí es importante decir que en esta instancia, nosotros hemos garantizado la virtualidad por el resto del año, porque estamos ya muy adentrado el año, hay estudiantes que han retornado a sus ciudades de origen, esto es una diferencia con el resto del sistema educativo, nuestros estudiantes son, en su mayoría, foráneos de la ciudad donde estudian, y por lo tanto tenemos una movilización muy importante, y bueno, somos conscientes que un cambio drástico en este momento de las reglas con las cuales se tienen que mover, puede traer consecuencias de tipo económico, de tipo social, entonces estamos invitando a todos los que voluntariamente quieran cumplir con esas actividades a que se sumen, sabemos que hay una gran mayoría que lo va a hacer, pero también estamos garantizando para aquellos que tengan alguna dificultad, que vamos a tener otras alternativas para que no pierdan su trayectoria educativa, la recuperaremos con mecanismos alternativos. ¿Esta vuelta a la presencialidad, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con los prácticos? En esta instancia es actividades prácticas, algunos exámenes que requieren de la práctica para ser tomada, y a partir de allí pensamos ir incrementando. Tenemos dos espacios que son los más preocupantes, en principio aquellos estudiantes que están entre primero y segundo año, que no han visitado prácticamente la universidad, y por otro lado aquellos que se están por ir de la universidad, es decir, el quinto, el último año, donde ya tenemos la profesionalización, las prácticas profesionalizantes según cada plan de estudio, de manera que es allí donde estamos poniendo inicialmente el foco, pero insisto, con la expectativa puesta en ir incrementándolo en la medida que la situación sanitaria nos lo permita. En este sentido, ahora se está buscando que lo que son las actividades escolares en general vuelvan con estas particularidades, ¿se establecen protocolos? ¿Cómo es la idea? Absolutamente. Desde el primer momento la universidad confeccionó sus propios protocolos que lógicamente van en línea con los nacionales, provinciales y municipales, pero que tienen sus propias particularidades que hacen a la actividad propia académica. Esos protocolos se van adecuando a medida que van cambiando las condiciones, pero todo lo que se hace tiene que estar perfectamente ajustado a esos protocolos en el afán que hemos tenido desde el primer momento, que es el de, por sobre todas las cosas, preservar la salud de nuestra comunidad. A partir de allí ir incrementando esta presencialidad. Correcto. Bien, estamos conversando con el doctor Marcinuaba, el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y vamos a continuar justamente haciéndolo en el próximo bloque. Sí, en el próximo bloque, bueno, hablando de otras cuestiones que tienen que ver con, entre otras cosas, con la evaluación externa de la universidad. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Hablaremos de esa cuestión en el próximo bloque. 59 minutos, veíamos hace algunos instantes la promoción justamente de la universidad, y ahí surgía el tema, lo que significa la vuelta a la presencialidad. No es solamente las aulas, no es solamente las burbujas, decía el rector fuera de micrófono, ¿no? Exacto, digamos, eso es parte de la complejidad que tiene para nosotros, digamos. No es solamente generar la parte académica, la parte que tiene que ver con el laboratorio, con el aula, con la actividad práctica. En este caso estamos trabajando en, ya terminando, el armado de las aulas híbridas para que las teóricas, en la medida que las podamos empezar a desarrollar, también tengan cierta presencialidad y el resto pueda interactuar por vía remota, pero además tenemos la complejidad de una serie de servicios, de actividades que presta la universidad a su estudiantado en el marco del bienestar estudiantil, como son las residencias, como son los comedores, tenemos que pensar también la cuestión del transporte. Claro, ¿cómo se hace con eso, no? Bueno, también con protocolos, también yendo de manera ordenada, tratando de que en esta primera instancia sean solamente aquellos alumnos comprometidos en actividades a los que son convocados, quienes accedan a estos beneficios, el funcionamiento de la biblioteca, es decir, son una serie de elementos que están asociados a la actividad netamente académica, que hacen que nuestras decisiones sean un poquito más cautelosas, tratando de mantener siempre la seguridad, la sanidad, por sobre todo. Y con la incertidumbre que genera la posible llegada de la delta, ¿no? Así es, siempre pensando, se había dicho que ya para estos días deberíamos haber tenido algo de presencia de la delta en el interior de la provincia. Esto se ha retrasado, pero bueno, siempre estamos mirando a ver qué ocurre con eso, porque sabemos que si llega nos va a impactar fuertemente. Bueno, estamos hablando con Marcelo Ava, rector de la universidad. Primeros meses al frente del rectorado, bueno, y se trabajó, y creo que se sigue trabajando en una evaluación externa de la universidad. Sí, en realidad es así. Es un desafío que nosotros asumimos, al principio de la gestión anterior, yo como vicerector me hice cargo del desarrollo, tanto del plan de desarrollo institucional, como de la autoevaluación, que es la primera etapa que conforma la evaluación externa. Es decir, el sistema se conforma con un diagnóstico de la propia institución, donde hay que buscar los consensos, los acuerdos, es una pasada en limpio de lo que es la universidad. Y allí entra todo, sus alumnos, sus docentes, con todas sus características, lo que tardan en graduarse, pero también los metros cuadrados, los proyectos de investigación. Es decir, es una fotografía de lo que es la universidad, con un diagnóstico de hacia dónde quisiéramos ir, corrigiendo algunas cuestiones y profundizando otras, las que consideramos que está bien. Ese documento de unas 600 páginas ya había sido elevado. La cuestión electoral hizo que la Coneau nos pidiera que esperáramos a que terminara todo el proceso de elección de rector, y inmediatamente después de producida la asunción, recibimos lo que seguimos llamando visita, en realidad es virtual, pero tradicionalmente es la visita de los pares evaluadores, que son integrantes de la comunidad universitaria del país, que son convocados por la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación. Y ellos lo que tienen como finalidad es, de alguna manera, revisar, supervisar el propio diagnóstico. Por eso, para nosotros, la importancia de este proceso está en que una organización como la universidad, con el volumen que ha tomado, con lo que ha crecido, con lo que significa, según cómo analicemos, pero más de 20.000 personas cómodamente conforman la comunidad de la universidad propia. Después está la comunidad, la sociedad de la que somos parte, pero forman parte integrante. Bueno, entre todos, tratar de encontrar cuáles son los acuerdos, en qué estamos convencidos que estamos bien, y qué es lo que creemos que hay un espacio para la mejora. Los evaluadores ahora emitirán un documento donde nos dirán si estamos acertados en todo o en alguna otra cuestión, pero creo que el ejercicio más valioso es que la propia institución voluntariamente se auto-evalúa un mecanismo que las organizaciones de este volumen necesitan para hacer las correcciones que haga falta. ¿Este tipo de evaluación, cada cuánto tiempo se realiza? En realidad, es cada seis años. Nuestra universidad venía con cierta demora, porque la última tiene más de 20 años. Y desde entonces, bueno, por distintos motivos, no se había... Si las carreras se han venido acreditando, nosotros en veterinaria, pero muchas otras, exactas ingenierías, ya tienen acreditadas sus propias carreras, pero como institución era un proceso en el que veníamos con cierta demora, y por eso decidimos encararlo en esta gestión que pasó, y lo estamos terminando ahora. Abba, puntualmente hablamos del tema de la evaluación, pero ¿cómo comenzó a instrumentar los lineamientos que usted propuso o que propuso la fórmula precisamente para asumir el rectorado? En muchos aspectos, la realidad es que todos saben, yo estaba a cargo de la universidad por la situación de salud de Roberto, así que en muchos aspectos es una continuidad, y en otros aspectos hemos tratado de empezar a marcar cuáles son aquellas cuestiones más particulares de lo que nosotros proponemos como proyecto de universidad. Así que es lo que estamos tratando de desarrollar en este momento, todo este proceso de evaluación que nos llegó inmediatamente después de la asunción, ha hecho que todavía no hayamos terminado de conformar los equipos, están los equipos actuales, que son los que venían trabajando conmigo, estamos trabajando con ellos, así que es todo un proceso en el que iremos adaptándonos e instrumentando aquellas propuestas que la comunidad en un 80 y casi 85% tomó como valedera, así que consideraba que era el proyecto de universidad que la comunidad quiere darse. Así que estamos en ese camino de avanzar, profundizando lo que estamos convencidos que está bien y tratando de provocar algunos ajustes en aquellos que creemos que hay un espacio para la mejora, que en educación es infinito, en eso creo que todos estamos de acuerdo, en educación nunca se llega a un objetivo, siempre uno está camino a, de manera que el espacio para la mejora es muy, muy amplio. Mucho depende del presupuesto, ¿cómo está la universidad en materia presupuestaria? En este momento estamos bien, no tenemos a premios de tipo presupuestario, pero también es cierto que estamos en un momento no real, digamos, la universidad está con un movimiento muy bajo, con lo cual es cierto que si bien estamos gastando en cuestiones que no estaban previstas, no estamos gastando en las que rutinariamente lo hacemos. De manera que ahora el desafío es, ya hemos elevado nuestro proyecto de presupuesto, después esto se tiene que integrar a todo el presupuesto universitario y luego al presupuesto nacional, pero bueno, la expectativa la tenemos puesta en el presupuesto que este año se dicte de ley, porque es el que nos va a marcar el año que viene, que es el que realmente tenemos expectativas de que sea más cercano a la normalidad y donde estamos siendo cautelosos porque sabemos que la inflación ha seguido corriendo y tenemos que ajustarnos a eso. Marcelo, le agradecemos mucho su presencia y bueno, lo vamos a estar molestando. Por favor, un gusto siempre estar con ustedes y visitarlos cuando sea posible. Un poquito de café. Muchas gracias. Marcelo Abbas, rector de la Universidad Nacional del Centro, charlando con nosotros de varias cuestiones, obviamente el tema de la presencialidad, la evaluación externa a la universidad, otro de los temas importantes en este comienzo de su rectorado.